...esta información, caray hombre, una persona puede fallecer inclusive cayéndose de su propia altura. En esta ocasión le platicamos el caso de un trabajador, se encontraba en la empresa Tupi y se cayó de dos metros de altura, lamentablemente ante los esfuerzos de sus compañeros, ante los esfuerzos de los paramédicos, no hubo nada que hacer. Cuando realizaba sus tareas del dial interior de la empresa Tupi, un obrero sufrió una caída desde una altura superior a los dos metros, siendo llevado de emergencia en la clínica donde murió tras no soportar las secuelas de las lesiones sufridas en el accidente laboral. Los hechos ocurrieron en terrenos de la fábrica que se ubica sobre el boulevard Isidro López Artuche, cuando Jaime López sufrió el despiste que le hizo perder pisada de la escalera en que se encontraba y se fue al vacío. Como resultado de eso, el empleado de 45 años fue auxiliado por sus compañeros que dieron rápido aviso, dando paso al actuar de los paramédicos privados que lo trasladaron de emergencia a las instalaciones del inseguro 2, donde murió poco después de su ingreso. Tras enterarse de lo ocurrido, agentes ministeriales llegaron al sanatorio para dar fe de la defunción y abrir una investigación al respecto, aunque de inicio se anunció la tragedia como resultado de un accidente laboral. Debido a que se trató de un desenlace violento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de averiguación al respecto, y por lo pronto solicitó la presencia de los deudos para que realicen los trámites legales de rigor. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.